muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno el futuro tiene muchos nombres para los débiles es lo inalcanzable para los temerosos lo desconocido y para los valientes es la oportunidad imagino que estás en el lado de los valientes pero también ten en cuenta que el cementerio está lleno de valientes pero vale con ese grado de conocimiento que es lo importante tener un poquitito aunque solamente sea un poco para los que solamente se apuntan a los beneficios para los que luego van diciendo nada es que tú me dijiste que compras esto que nadie se confunda cada uno es responsable de sus actos compre lo que compres sea una o sea lo que no sea fantástico si no te gusta tener riesgo sal corriendo de este mercado bueno vamos a ver un análisis que seguramente que os va a explotar la cabeza y ahora mismo os voy a enseñar dos cosas que son fantásticas lo primero y la mejor noticia que pudiéramos tener es la siguiente que se lo pongo por aquí plaz dio los que colaborasteis con emma en su día pues aquí tenéis la ecografía del día de ayer que estamos ya embarazados todos de 12 semanas esto la cosa va saliendo bien va saliendo muy bien así que van parece 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 que vamos en el camino de ser todos un poquito familia política bueno os recuerdo que bueno yo lo recordaré que se puede seguir colaborando porque evidentemente va a hacer mucha falta mucho mucho de todo pero bueno que aquí estamos el resultado de la buena fe de las ganas de hacer cosas buenas de la gente pues está aquí delante nuestro de momento y ya vamos a ir viendo como 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 avanza la cosa vale poquito a poquito a ver si en breve en breve en seis meses tenemos un mochuelo en las manos bien por otro lado os quería decir lo que pongo en el título no el mapa mundi cómo está ahora bueno el mapa como lo conocemos hasta ahora dices joder que no esto es el mapa de toda la vida de dios sí sí este es el mapa de toda la vida de dios pero cómo se queda este mapa cuál es la realidad de este mapa pues mira es la realidad este mapa es este es este es decir en el centro del mundo lo que está es china europa se queda aquí a un lado con áfrica y bueno pues está al lado del atlántico australia e indonesia se quedan aquí como unos jugadores hay en la partida que si no que sí sí que sí paulo y que sí para el otro y eeuu y a latinoamérica lo que es américa entera se queda conjunto con canadá evidentemente se quedan en este otro lado del mundo qué pasa que esta cosita verde que tenemos aquí eeuu y esa puntita de alaska que es bueno en rusia eeuu eeuu rusia ese paso de bering en realidad debería estar un poquito más cerca porque eso está mucho más pegado pero bueno ese trocito ahí verde es el que nos está dando por culo a todos y le seguimos dejando parece mentira que justo este está esta cosita naranja que hay debajo vale que es méxico le está haciendo más batalla a eeuu que toda europa junta yo no digo que un tipo de política sea mejor sea peor que hay que ir a un lado que hay que ir a otro lo que no podemos permitir y lo que creo que lo que europa se está equivocando pero muy mucho es en servir a los intereses de un tercero lo llevo diciendo tiempo no importa total los políticos que nos están abocando a esto van a pasar hambre van a tener algún problema les va a faltar de algo ahora a los directores de los bancos centrales que han hecho la que han hecho y ahora nos meten toda esta mierda encima les va a pasar algo les va a faltar de algo no verdad pues así se describe nuestra historia en fin vamos a ver cómo está bitcoin que es lo interesante y un análisis que os va a gustar muchísimo y de lo que os digo que de vez en cuando hay que hacer vale dentro de una gráfica limpia algo algo que va a molar venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita pero ya estás tardando bueno bitcoin una hora contra el títer en vainas está intentando ir al 50 por ciento del canal que es esta línea discontinua verde que cae aquí e intentando pasar esta zona de resistencia que tenemos aquí de aguanto no ha conseguido pero qué ha hecho que es lo que se ha conseguido es hacer un mínimo superior al anterior vale esto es un punto interesante es cuando es un punto interesante sobre todo cuando pasa este máximo relativo anterior pero que puede hacer también pues el típico dibujo de llegó aquí vuelvo a caer a un mínimo superior vuelvo ir aquí vuelvo a ir aquí hasta que al final plan lo rompo en cuanto lo rompo por lo rompo en tanto en cuanto esta longitud de lo que sería ese triángulo de mínimos ascendentes y una zona horizontal va a ser así no tengo ni idea no lo sé puede romper ahora mismo y seguir su camino y luego hacer otro mínimo y aquí empezar a generar un canal alcista en el muy 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 corto espacio de tiempo bien porque porque ya sabemos que tenemos mañana un vencimiento de unos 40 mil millones si no me equivoco que es una auténtica barbaridad de opciones esas opciones tienen el punto de dolor en 22 mil con lo cual estamos marcando una posible zona de llegada aquí vale en la zona de 21 21 mil 500 22 mil ya veremos cómo es no lo sé yo no tengo ni idea de cómo va a ser pero también sé que estamos en tiempo de cortos no han estado mal los cortos y también un poquito de largos también hay que hacer un poquito a todos pero pero uno debe de volver a lo que manda el mercado y si el mercado manda cortos igual que cuando el mercado es alcista digo no es tiempo de largos pues ahora bueno pues es un poco de tiempo ahora digo que es un mix no pero sobre todo es más tiempo de cortos pero hay que tener en cuenta que siempre los cortos tienen más riesgo que los largos largo ya 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 una compra mal hecha en un momento dado nos es un riesgo evidentemente todo este mercado pero cortos le metemos más riesgo todavía bien dicho esto vamos a hacer ese análisis que os digo y es un análisis semanal y luego una vez que lo hagamos los que sabéis de esto porque yo sé que hay mucha gente que está detrás que sabe de esto pues a ver que me a ver que me contáis vale a ver si me ponéis algo en comentarios y que os parece bien dicho esto yo tengo aquí el gráfico de bitcoin en semanal y lo primero que voy a hacer va a ser invertirlo vale una vez que lo invierto yo veo o me da la sensación vale de que estoy subiendo vale esta especie de hombro cabecita o algo así no sé una cosa rara y que estoy subiendo para venir a tocar esta zona en primer lugar he llegado el primer objetivo que era este y en segundo lugar puede ser que suba a llegar a este segundo objetivo si visto esta manera decís joder ministra esto me está me está rayando la cabeza que no ya ya sí sí se estaba esto no pasa a todas a todas se nos raya la cabeza bien ahora voy a hacer algo más y es sobre todo para la gente que le gusta elliot para mí desde un segundo suelo yo salgo y digo 1 2 3 4 donde va el 5 al objetivo sí para mí sin saber demasiado de él y a ti no se me ha salido si los de los he dicho mil veces no se me da demasiado bien pero yo creo que estamos dentro de esta onda 5 vale que si lo vemos invertido es totalmente ascendente pero si volvemos a nuestro ser y no invertimos la escala donde nos lleva es a esa zona de soporte es una zona por es una zona bastante amplia aunque parece que es amplia tampoco lo es tanto es decir está entre la zona de 12 y 14 2 mil dólares tampoco en el mundo ahora mismo no se equivaldría a un 10% en caída a cuánto equivaldría desde este punto aproximadamente si lo ponemos aquí en el centro a un 34% bueno yo simplemente os digo lo que veo y luego ya cada uno que se lo tome como lo vea que se lo tome como lo vea desde el tercero de parto de aquí 1 2 3 4 5 luego vendría una colección abc abc vale yo creo que para alcanzar otra vez la zona de 20.000 una corrección que sería bastante rápida vale tipo este está que tenemos aquí abc vale es este abc pues algo así abc pues desde 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 que llegue pues será una abc y eso es lo que yo pienso es el planning a futuro estamos en semanas y fijaros que donde tengo ahora mismo el dedo del cursor sería febrero del 23 wala fijaros en todo el tiempo que puede pasar para hacer ese movimiento en un momento dado aunque ya sabemos que como ya hemos visto aquí en una y dos semanas se puede hacer pim pam tomar a casitos así que yo simplemente pues os lo pongo aquí para que lo veáis lo analicéis y en base a lo que vosotros estéis trabajando como lo queráis hacer pues así podáis reaccionar bueno el s&p 500 está intentando hacer una zonita que doble suelo con la pérdida ya desde ese soporte definitivamente vuelve ya que vino una vez vuelve a intentar otra vez a tener una mecha buena de 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 su vida en una hora pero claro si nos vamos a diario vemos que estamos cerrando ya por debajo de los mínimos de ayer y por debajo por supuesto ya confirmando un cierre por debajo de esa zona mañana una vela negativa nos podría llevar a la zona de 3500 3550 que es un poco la zona que teníamos marcada desde hace muchísimo tiempo vale en la que yo toda esta banda es la que pienso que bueno se va a desarrollar el mercado aproximadamente con los mínimos puestos en los aproximadamente las zonas de máximos del cob y una línea que nos falta aquí en medio que es este máximo aquí que cruza por el centro de estos dos senos vale este de estos dos suelos de estos dos techos esta especie de onda que tenemos aquí pues puede ser un primer freno y el segundo freno debería estar en esa zona debería no quiere decir que vaya a estar y nos tenemos que fijar en esto porque si veis el gráfico bitcoin ahora ahora y veis el gráfico de los p500 ahora ahora también está bien ahora bien he dicho esto vemos que estamos en una sobreventa entrando interesantemente ahí que puede haber lo que dije en los próximos días tiene que haber o podrá haber posiblemente un rebote interesante un rebote tenemos que profundizar en la palabra rebote punto pelota vale los mercados alcistas todavía les quedan bastante y un momento y previamente tendremos una zona en la que vamos a odiar en bueno alguno ya lo odia no porque yo entiendo que gente que ha entrado sobre todo en mi coin en esta zona en esta zona o inclusive en esta zona y aquí no vendió y luego se le vino abajo pues es complicado pero pensar que 100 euros que compres ahora 100 euros que compres más aquí va a la parte inferior si llega cuando vuelve la otra vez a por su máximo histórico pico interesante vale es una paga está total entonces y esos 100 euros 200 y 220 225 ya cada uno y lo que buenamente vaya pudiendo pues quizás consigas hacer algo yo sé que somos pobres y que nos tenemos que tener un poquito a nuestro día a día adaptarnos encima contra esta subida de precios lo que hay y es muy complicado hacer dinero muy complicado hay gente te lo ponen a esto es muy fácil tal nada esto es complicado tiene su rollo hay que aprender hay que saber y paciencia bien dicho esto pues bueno de terium está en diario hace una vela bastante bastante majita dentro de lo malo pues está recuperando y así que bueno vamos a ver qué pasa el total market igual una vela muy parecida a la de terium a ver si sigue en ascenso ya sabemos lo que lo que os he dicho que mañana tenemos ese punto de dolor en la zona de 22 no sé dónde va a llegar no sé siquiera si va a llegar ahí y la dominancia de bitcoin ya como dijimos ayer sigue subiendo muy despacito poco a poco a ver si pasa estas zonas de máximos que tiene aquí fijaros que lo que decíamos antes del triángulo no tenemos una zona y otra zona en la que haya llegado con un mínimo ascendente dominio ascendente pues ahora lógico es que viene a llegué aquí quizás luego se retraiga y ya rompa al alza paso a paso el oro bien al final ayer no terminó no terminó mal hoy bueno pues está intentando pelearse con la misma 20 así que bueno hay pasito a pasito a ver si consigue hacer algo y las altcoins vamos a hacerlo de una forma muy muy rápida que tenemos en la parte más negativa pues tenemos la libre y gates nuevamente efe rt s rif da bit me bueno pues un poquito hay de rancios que hay ahí y luego hay que tenemos en 18 9 18 y medio tvk también bastante bien un 15 por ciento giro 14 por ciento repitiendo repitiendo es lleva aquí cuatro días muy majos para intentar atacar está en 20 si la consigue pasarse ir a la 50 y esto va a depender todo este y los demás van a depender de bitcoin de si bitcoin mañana hace ese ping que debería hacer aunque luego puede ser pan y sea el carajo vale la realidad del mercado es la realidad del mercado los cortos de bitcoin están aquí a la mitad de la mitad del canal vale en la media de 100 intentando romperla para intentar subir alza bueno ya veremos a ver cómo 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 van trabajándose y bueno pues tenemos walton che en la sola naspir atace lo mc más pidió nada en cuestión con lo cual no me voy a parar a mirarlo porque hay muchas cosas que hacer y hoy tenemos clase de alumnos así que os recuerdo que a las 21 21 15 porque yo sé que mucha gente en el evento de equipo spain pues estaremos ahí dando caña con una nueva clase no durará demasiado tiempo porque seguro que bueno porque eso nunca se sabe así que bueno en fin esto es lo que os tengo que contar por hoy espero que la análisis que semanas que hemos hecho os guste pegarle cuatro vueltas ya me contáis lo que pensáis sobre eso y sobre el movimiento que puede haber mañana bueno inclusive esta noche el momento que cierre el sp y demás así a lo mejor se vuelve a cierra bolsa eeuu esto se va un poco de madre y se va un poquito para arriba si no pues ya sabéis lo que nos espera estp uno que tenemos en la zona de 18.500 que es una zona que es la que estamos buscando romper como y como digo esa tabla que en la que estamos pegando saltos vale pum 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 que al final la romperemos y iremos a la parte una corte inferior en la que sufriremos un poquito y iremos ay dios mío ay dios mío tenía que haber espera para comprar más en fin chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.